Buenos días, en este día 52 de 90, a ver si se abre la puerta Vamos a abrir Ahí está Bueno, vamos al gimnasio, son las 5 menos 10 Vamos a darle cañita a la rutina A tope Recuerdo que ahora estamos haciendo running, carrera continua Y estamos haciendo rutina de fuerza en el gimnasio Veré si en estos días también incluyo rutinas de propia carga corporal aquí en casa Así que te veo en el gim Ya llegados del gim Una rutina interesante Un ejercicio de empuje, un ejercicio de tracción Dos de bíceps, dos de tríceps Perfecto A partir de ahora voy a trabajarlo así ¿Vale? O sea, voy a trabajarlo así Voy a trabajar con ejercicios que trabajen, digamos ¿Cómo te lo digo? Que trabajen más a nivel genérico ¿Vale? Más a nivel general Y no tan aislado ¿Vale? Me he notado muy bien Me noto muy bien el abdomen De ayer del running La verdad que súper bien Así que mañana no veo gimnasio Y mañana igual hago una rutina HIIT ¿Vale? De intervalos de alta intensidad Aquí en el jardín O me hago otra vez una carrera continua De estas guapas ¿Vale? Voy a tomarme cafetito Por ahora no estoy tomando proteína ¿Vale? No estoy tomando proteína Acabé el bote ya Y por ahora voy a hacer un descanso Lo que sí me tomo es la creatina ¿Vale? Seguimos Ya hemos ido a comer a casa de mis suegros Estoy aquí en modo siesta Con mi hijo Que mujer tiene trabajo con las niñas Hemos comido esto ¿Vale? Albóndigas Y un poco de porción de arroz Buenísimas Albóndigas con sepia Voy a hacer un poco de trabajo Y nada Seguimos corriendo este día 52 de 90 ¿Vale? Después por la tarde probablemente vaya al centro de Villanova Que me tengo que comprar un cinturón Seguimos Finalizamos día 52 de 90 Estoy aquí con el enano al lado Que nos vamos a dormir ya Son las 9.34 de la noche Y vamos mañana Día 53 de 90 Mañana toca running Vamos a quemar calorías A fondo A despejar la mente A despejar el pulmón Y voy a tratar de hacer Ya 70 minutos ¿Vale? Vamos a hacer 70 minutitos De carrera continua En un abanico aeróbico De entre 100 ¿Cuánto eran? 144 Entre 144 y 100 No, 148 y 156 pulsaciones Creo Que era en la zona En la zona La zona 3 ¿Vale? Esa mitad de zona De optimización de grasas Como fuente principal de energía Con demanda de oxígeno Mañana No sé Qué tiempo hará Vamos a darle una ojeadita rápida A ver Vale Móvil Bueno, no lo puedo mirar Tengo el reloj sin carga Yo creo que Que hará buen día Así que nada Vamos a darle caña Y nos vemos mañana Chao